Vamos a tomar contacto con la provincia de Neuquén. Allí una mujer, bombero, ella ha hecho un milagro, salvó la vida de un bebé. Miremos primero el video. Mirá cómo sale. Hay algo ahí de tensión, una emergencia. Una madre que viene, mirá, con ese bebé en brazos como... ...desvanecido. A ver si sacamos el graf para ver. La bombero lo que hace es las maniobras de RCP. Que le logran salvar la vida mía hasta el perro. Entra al lugar con el nerviosismo. El bebé completamente desvanecido con la madre. La gente de bomberos. Ahí, ahora vamos a hablar con la protagonista para que me digan, bueno, que era lo que hablaban mientras seguramente con la madre para ver qué pasaba, qué había sucedido. Y ahí el bebé, que me parece que se recupera gracias a esta maniobra. Ella es Miriam Penchulev, que es bombera y que salvó a... ¿Qué haces, Miriam? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bueno, contame un poco lo que estamos viendo en imágenes. ¿Vos estabas en el cuartel? Sí, yo estaba en el cuartel, vine a una de mis guardias y estaba en una tarde tranquila, pocos ratos tranquilos, pero era uno de esos momentos cuando escuchamos que venía un auto a toda velocidad y haciendo mucho ruido con la bocina y decimos que pasa algo. Bueno, bueno, es cuando activamos la alarma para que los demás compañeros también se acerquen y poder trabajar en equipo. Vos saliste a abrir la puerta y ahí entra esa mamá, ¿no? Que entra con el bebé desvanecido. Sí, la tía entra con el bebé y la mamá era la que había corrido atrás. Sí, ¿y el bebé que estaba desvanecido? Sí, el bebé cuando me lo entrega sí estaba ya desvanecido y los ojitos se le cerraban, trataba de abrirlo y se le cerraban, pero no se escuchaba ni cómo respiraba, nada. ¿Y qué tenía? Bueno, por lo que después preguntándole a la mamá que lo primero que hacemos es ver qué pasó, y ella dice que se había metido en una canilla con agua helada y como que convulsionó el bebé y entonces quedó sin respiración. Y es cuando ellas se desesperan y salen con él. ¿Y vos qué hiciste ahí? ¿Qué maniobra hiciste? Yo lo puse boca abajo, como nos han enseñado, y le empecé a golpear en la espaldita y mi mano estaba en... Ahí, a ver, para Miriam, ahí que se nos entrecorta un poquito. Lo di vuelta y ya ahí empezó a... lo vi que empezó a respirar y bueno, fue cuando lo levanté. Sí. Y ahí el nene ya la carita era otra. Ahí abrió los ojitos y ahí respiró, lo doy vuelta, lo escucho con mis oídos en su espalda y respiraba mal. Entonces le digo a la mamá, el bebé tiene igual mucho moco, debe tener... debe estar su pulmón estapado. Y ella me dice que sí, que también estaba con ese problema. Y ahí... Pero se ve que había convulsionado, por eso no respiraba. Claro, claro. Y ahí le llamaron a una ambulancia, imagino. Cuando ingresa el bebé, se activa enseguida el protocolo de los asistidos, pero se llama enseguida al hospital. Y ellos, cuando no logramos reanimarlos enseguida, el hospital nos va también diciendo las cosas que tenemos que hacer. Gracias a Dios, en este caso, el bebé reaccionó enseguida. Y bueno, los esperaron a ellos en el hospital, ya lo estaban esperando. En el hospital. Ahora, lo que veo en la imagen es que tanto vos como tus compañeros, nadie se puso nervioso. Sí, la verdad que, o sea, yo me doy cuenta después que miro el video, en el momento no. Pero sí, creo que la tranquilidad y es lo que más le decía a la mamá, que se calmara, que se calmara, porque ellas estaban muy desesperadas. La mamá y la tía estaban desesperadas. Y bueno, es normal. Es normal. Tener un bebé, como ves así, un bebito tan chiquito, que no reacciona, la angustia es total, porque no sabe si se va a morir. Exactamente, sí. La verdad que sí. Y bueno, tratar de, uno tiene que tener la mayor calma posible para poder también transmitir eso a las personas que están ahí junto a nosotros. ¿Ya habías hecho una maniobra así? ¿Te había pasado alguna situación parecida o era la primera vez? No, ya hemos tenido intervención, pero yo he estado al lado, como hoy estuvieron, en ese momento estuvieron mis compañeros. Estuve acompañando en otra que hubo anteriormente, de un nene de siete años más o menos. ¿Y qué sensación tuviste, Miriam, cuando viste que el bebé estaba con vida, respiraba y que lo había sacado de ese cuadro? Y eso es lo mejor, eso es la tranquilidad, lo mejor y la satisfacción de saber que en lo poco que uno cree, por ahí que hace, sé que ayudé a un bebé y que gracias a Dios está hoy bien. Y la satisfacción y lo que siento en mi corazón es el agradecimiento de lo que yo pude hacer es porque lo aprendí acá, en mi cuartel. Y cada capacitación que nos dan es para esto, para volcarlo a nuestra comunidad. Qué bueno eso, ¿no? Saber que uno aprende algo y que ese aprendizaje lo puede plasmar en su propia comunidad. Qué lindo lo que decís, que uno está agradecido de poder aprender. Qué importante también que es, ¿no? Sí, exacto, muy importante. Y es lo que también acá, por ahí ayer hablaba y decía que acá se dictan cursos siempre de RCP y de primeros auxilios y es re importante que la gente pueda hacerlo también porque que una persona en cada grupo familiar sepa hacer esos cursos es muy importante. Totalmente. Miriam, una genia, una ídola. Acá te admiramos todos, te mandamos un beso enorme. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, no se puede hacer si no es con la ayuda de todos los compañeros. Este es un equipo y se trabaja en equipo. Así que yo también agradecer a mis compañeros que siempre están. Me encanta. Te mando un beso enorme. Siempre espíritu de equipo, eso me gusta. Gracias, Miriam. Gracias. Gracias. Bueno, y de paso siempre es bueno, si uno puede aprender RCP cualquiera, en cualquier lugar, es útil saberlo. Mira qué útil fue en el caso allí de Miriam.